¡Suscríbete al canal! El cuadro de la manada, la primera llegada que tiene vida y el primer derechazo de Ryan Visser completamente cruzado. Se la aleja por completo ahí a Dono. Bueno, así que tendrá... El encuentro de Olimpia. Sí, recuerde que algunos de sus jugadores están... ¡Atención el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Atención, Castrillo, busca ahora para Visser. ¡Atención, el centro! ¡Gol! Y balón filtrado por parte de Ryan Visser, el argentino. Y el coqueteo, parsimonio de la defensa que le da todo el espacio. Y así el capitán coloca el 2-2. ¿Se acuerdan que en la primera mitad yo les decía que el área chica es del portero? Visser, ahí está viendo hacia adelante, va a mandar el centro. ¡Gol! Pero el árbitro ni siquiera lo tomó como falta. Bueno, dejó seguirla jugando y aquí se va a venir esta oportunidad para el cuadro de vida. Atención, el balón por arriba. ¡Gol! ¡Dos! Pelota. Y al término, al término de la primera parte. Vida, empata. Génesis 1-1. Ahí la reiteración de... Aquí está Colón jugando ya con Brian Visser. El pase bueno para Danilo Palacios. Viene Palacios, el centro. Sigue la pelota. 1-0. Y otra vez, la banda derecha. Esa es la principal vía de acceso para el equipo. Son parte de la historia de la Liga Nacional del Fútbol Catracho. Atención que la filtran para Manaiz. Está el primero, el centro. La marca se apoya con Visser. Ruy Marla en dictona. Para que llegue Brian Visser en el uno contra uno. Le gusta mucho hacer esto, el mano a mano. Ahí va a ser el recorte. Trata de centrarle. Pegó. Muy bien el portero. ¿Qué lleva la pelota? Ahí está Sander Jr. tocando el balón. A ver si llega el disparo a la posición del portero. La verdad que sí. Cuidado el cabezazo de Beckel. Visser. Se equivocó Beckel en su rechazo. Visser, cuidado en el área. Visser. Se las ingenió. Pelota para Manaiz. Y aquí está combinando Brian Visser. Atención, Visser se queda con el balón. Avanza el número 22 y lo bajan. Edwin Rodríguez. Sí, ve. El juego. Aarón Zuliga. Hace adelante. Ahora buscándola con Brian Visser. Aquí está el argentino. Se quita la marca. Mira cómo puso a bailar Arriaga que terminó marcando la falta. Pudo seguir con esa pelota. Recupera rápido el vida. Aquí está Téja. Se intentaba dejar dos marcas. Se marcan la falta. Mira, cuidado. Bueno, no lo vio. Fujaron a Visser. No lo vio. Ahí Tellas a su compañero por el otro sector. Bien, la media luna. Visser. El Real España. Acelera tu sueño de independencia con Itálica. El motor de tu vida. Aquí está Visser. Señoras y señores. Quita la marca de Tatum. Esa pelota, Matías. Cuanta atención. Se viene Visser. La combinación con Tellas. Tellas, ¿qué hiciste? Allá estaba llegando, abriendo por el costado de la derecha. Visser manda el centro. Que han llegado. Si son del vida, bueno, ¿por qué no los juntan acá para...? Sí, va Visser, va, va. Y atención, que se viene Manay. ¡Ah! Está Visser, Visser, Visser. ¿Qué va a hacer Visser? ¿Qué va a hacer Visser? El recorte. Le rompe la cintura y va a mandar centro. ¡No! De nuevo. Está jugando con él ahora el centro. Y deja para Tellas la combinación ahora para Visser. Visser al medio campo. Antes parecía que José Mario le robaba el balón. El balón filtrado. Puede venir para la vida. Visser de pierna derecha. ¡Ah! El cabezazo al fondo, al arquero. Vamos a ver la posibilidad para Cleber Portillo. Portillo la juega para Visser. Manda balón al espacio. Visser ahora el equipo rojo. Viene. Ahora para Visser. La controla bien. ¿Quién se le presenta? Visser. Visser en cortito. Palacios ahora el centro. Así como escuchó el público, así de cerca llegaba esa pelota. ¡Uh! Decía la gente allá en el Estadio Seimeño. Otra vez. Brian Visser es una máquina por la banda derecha. Vean cómo va poniéndole el balón en profundidad a Danilo Palacios. De la UPN presionaban a Torres, le roban la pelota a este Visser que la manda al área. Atención que buscan el segundo, el cabezazo. Aves es el que manda el balón. Visser es el que va a filtrar. Sigue Visser. Toquecito por el sector izquierdo. Viene el disparo. ¿Qué pasó? Muy bien. Aquí realmente otra acción donde poco podemos recriminar. De acuerdo. Pelota al área. El cabezazo. Nander Jr. el que va tocando de costa a costa la pelota. Visser que se anima. Manda el centro. Y el cabezazo de Manay. El coqueteo. Antes estaba dejando para donde va a llegar Visser. Visser se quita la marca y le rompe la cintura. Estaba pasando la aduana. Mide el balón. Lindo. Pero antes estaba Fajusé. Estaba la cabeza de Carlos Meléndez. Y allá Aaron Barrios. Estaba quedándose con el balón. Pero con a medias. Va a llegar Visser. Este es el argentino. Dejando ahora con el disparo. La media vuelta. Bueno, en esas 4-3-3. 4-2-3-1. Claro. Pero media punta, Rembrandt. Individual de Visser al espacio. Llega el centro. Ahora detiene. No. No, no, siga, siga. Sigue el juego. Y ahora será para el equipo rojo. Se viene Ida. Brian Visser. Allá estaba descolgando por el sector de la izquierda. Manda centro. Teja. Real España de Bron García también a la dupla de centrales. Se viene Visser. La pelota. Señoras y señores. Segundo palo. Voy a sumar al podio a Panchi. Con Deiron. Con Deiron. Deiron, sí, perdón. Deiron Martínez. Sí. Bueno. Lo voy a sumar a Francisco Reyes y a Maynard Arzú. Bueno. Pero ya recupera el vida. Visser logra girarse. Busca el acompañamiento. Le va picando Deiron Suazo. Visser se quita una marca más. Ricky Zapata comete la falta. Contallativos por señoras y señores. Sale Visser. Se va a venir la contra del cuadro cocotero. Vamos a ver si no puede con la marca. Llegaba fuerte. Afruinta. Tum. Cuando ya se está preparando Gómez. Visser, Visser, Visser. Me parece que hay una falta por parte de este armónico. Encaro Castrillo. Encaro Castrillo. Ya tocó con Visser. Visser que ahora sí. Este se encaró y va hacia adentro. Y vendrá la falta. Ojo que le queda esa pelota. Quinto va a la cobertura. Sale bien librado. Este es Visser. Visser, subida y una falta. Sí, señor. Vida con Villafranca. Visser. Sigue en la falta. Este armónico sigue siendo o mejor aún lo que ha hecho en el primer tiempo. Y por el otro lado, bueno, a ver. Cortando el Vida. Y va a dejar para Villafranca. Este es Visser. Se lo bajan a Visser. Es una falta. Sí, señor. Real Sociedad. Es una apuesta que hacen los dos equipos. Real Sociedad por la velocidad. Y el otro por la experiencia. Al tiro libre lo cortaban a Visser. Visser tiene espacio, pero llegó rápidamente ahí. A darle salida y mirá la patada que se llevó. Visser. La toca para Visser, que está jugando un partidazo, Visser. Un balón le llegaba a modo, ¿eh? Lo que hizo Manaiza primero. Visser. Cambiando ahora Visser. Brian Barrios-Bernardes sale solvente con ese balón y ahora será Visser. Wilson fue ahí en la cobertura, pero se lo quita. Buenas noches, Orlando. A todos los que están pendientes de esta transmisión, únicamente informarles que previo al partido llovió fuerte aquí en la ceiba y al final sí llegó el público. Clásico. Muy bien. Vamos a tener a Raúl Núñez. En manos de Ellison, no llegaba vuelto Visser. La marca es de Chapetita. Se va a escapar el argentino. Aquí está Visser con el 22. Lo persigue Mejía. ...de manos. Los gritos del primi Maradiaga para que no cometan infracciones cerca del área. Este es Villafranca. El toque para Visser. Abre la cara. Avanzando, dejando la marca. Se equivocó. Visser es el que recupera y toca para Jesús Marcelo Canales. Este va tocando para Sander Jr. Visser es el que la tiene. La va filtrando Visser. Qué buena pelota. Parece que está fuera del área. Este lo deja en Visser. Bryan sigue. Bryan Visser a la derecha con Edson Danilo Palacios. Marcelo Espinal. Pelota que tiene Visser. Se quita bien una marca el argentino. Aquí está Bryan Visser. Toca muy bien. Premiar el buen momento vida consiguiendo al menos uno de los dos goles que necesita. Bien, Visser. Por parte del equipo Olimpia y ahora es Visser en el control del medio campo. En medio de tres. Chávez. Visser. Cuidado con el vida en transición. Pelotazo largo. Bellas. Qué bien bajó la pelota. No parece que vayan a hacerle mucho daño porque cuando el equipo tiene la posición de balón y ataca. El balón para Cleber Portillo. Portillo ahora la jugaba. Se la va a devolver aquí en la zona de ataque. Qué peligro. Quintero atrapó la pelota. Quintero atrapó la pelota. Se quedó con ella. La abrazó. Marcar quién es el mejor del partido. Así de primeras, pues Kevin López o es Solano. Sí. Tiene el pase Visser. Y mejor ahora para el equipo cocotero. Y es una variante obligada para el señor Beto Rivera que le altera los planes que tenía de entrada con el partido.